Lo único que hay que exigirle al Partido Comunista es que deje el poder. Lo único que hay que hablar con esa gente en esa mesa es cuándo se van, en qué momento despega su vuelo para que abandonen y dejen a este pueblo ser libres para siempre. Esta es la misma dictadura que vende medicamentos en Amazon, que sus médicos dentro de Cuba, esos mismos que no hacen bien su trabajo, infectan con hepatitis C a cualquiera, esos mismos le recetan a los enfermos dentro de la isla. Usted tiene algún familiar en el extranjero. Parece muy cool el médico. Parece que te quiere ayudar. Yo realmente lo que te digo es que te están sacando el dinero y que lo que están haciendo es haciendo promoción de sus medicamentos en Amazon y están como siempre utilizando al familiar enfermo como rehén para que seas tú el que le pagues el medicamento. ¿Usted acuerda la denuncia el otro día aquí de los medicamentos cubanos en Amazon? ¿Te acuerdas el señor que salió públicamente diciendo yo lo volvería a hacer una y mil veces porque estoy ayudando a un niño con cáncer? Y yo le dije me parece fantástico que usted lo haga. Aquel señor que exigió que yo me disculpara con él. ¿Te lo recuerdo? Bueno, hay otro video de este señor y en este caso el señor se ve decepcionado, no conmigo. Se dio cuenta que los medicamentos son una estafa. ¿Sí? Con estos estafadores que hacen todo esto está sentado la iglesia católica. Mire aquí. Hola, por este medio quiero agradecer al señor Alexander Otaola pues en el programa de ayer pudo aclarar el malentendido que hubo con respecto a mi primer video sobre el medicamento Evermin, un medicamento que yo había comprado en internet para enviarle a un joven cubano este medicamento a la isla. Ahora bien, agradezco al señor Otaolas y quiero comunicar algo, espero que él también lo diga en su programa que a raíz de todo este dilema que se suscitó con el video que hice y que se fue viral gracias a Dios tuve comunicación con Lucio Enrique Nodarse, un médico cubano residente en España que me hizo algunas aclaraciones sobre este y algunos otros medicamentos. Médicos cubanos líderes. Señores, en el afán y en el apuro porque le llegara el medicamento al joven yo no busqué, como dijo Otaola en su programa, otras alternativas, otras opiniones de personas que conocen y después de una investigación he llegado a la conclusión y es lo que le estoy diciendo a ustedes gracias al doctor Lucio Enrique Nodarse y también a ADN Cuba que publicó un extenso estudio sobre todo este dilema. Este medicamento hecho en Cuba, señores, no tiene fundamento ninguno científico. Esto es una estafa al pueblo de Cuba y al mundo entero. Este invento tiene dos componentes. Uno es el factor de crecimiento epidérmico humano recombinante y que no existe como tratamiento en ningún lugar del mundo de uso tópico en la piel. Aquí está la estafa. No existen estudios científicos que avalen su eficacia, a menos en Cuba. Qué bueno, no, ellos no tienen o no existen mecanismos reguladores en cuanto a la calidad. Son ellos mismos los que regulan. Y el otro medicamento que tiene este incorporado es la sulfadiazina de plata y es un medicamento que es algo muy común y muy barato que lo pueden encontrar con este nombre. ¿Lo ven? Silvederma en España de 7 a 19 dólares en Europa. De 7 a 19 euros. ¿Qué le costó? Y es a base de sulfadiazina de plata. Es venta libre y por 9 a 18, a 17, 19 dólares se puede comprar en cualquier parte del mundo. Y no tiene que pagarle al gobierno de Cuba estos 545 dólares por un pomito de esa pomada. Otro medicamento que Cuba vende en el mercado internacional sin efectos comprobados para la salud es este que tengo acá y se llama la melagenina. Tampoco tiene ningún efecto, es una estafa, ni está comprobado que sirva para nada. Y otro medicamento, el Vidatox, tampoco comprobado científicamente y que lo venden, ahí está el precio. Así que señores, no se dejen engañar como fui engañado yo, que lo compré con el afán de tratar de ayudar al muchacho. Ya yo le tengo encargado el silvederma. Gracias señor, gracias por su aclaración y por explicarle a la gente que efectivamente todo lo que tenga la marca hecha en Cuba, señores, es una estafa. Es una estafa, ellos son los mismos que examinan los medicamentos, ellos mismos lo crean, ellos mismos le ponen el precio, ellos mismos lo revisan, ellos mismos lo prueban, ellos mismos, ellos mismos, ellos mismos, ellos mismos. Sabemos que quien está dirigiendo Cuba es un grupo terrorista, delincuente, unos bandidos, Alibaba y los 40 ladrones. ¿Usted cree que algo que salga de allí, algo puede ser confiable? Nada es nada, no creer es no creer, no apoyar es no apoyar, en nada. Cuando a usted le pidan una medicina desde Cuba a sus familiares, porque le repito, los médicos en Cuba se están prestando para eso. Para que usted compre los propios medicamentos de ellos que no sirven para nada en internet y usted pague el envío y lo mande para Cuba. Los médicos son como embajadores de este descaro. Cuando a usted le pidan un medicamento, busque una alternativa que no tenga la marca cubana. Y si quiere ayudar a los suyos, ayúdelo. ¿Quiere mandar el medicamento? Mándelo. Pero no lo haga poniendo en el bolsillo de los que tienen aplastado a los tuyos un solo dólar. Me alegro mucho que este señor y me alegro mucho que Lucio, que es un médico reconocido y que además con un activismo fuerte en Europa, bueno, pues se haya comunicado con él y haya podido aclarar absolutamente todas las dudas de este señor. No se deje engañar, no se deje engañar, señores. Porque los que son capaces de dar esta paliza, ponmelo ahí Sandy, la represión, los que son capaces de partirle la cara al pueblo, los que son capaces de acabar con ellos, los que son capaces de vigilarte para que tú no salgas, los que son capaces de amenazarte con tus hijos, con tus viejos, los que son capaces de todo esto. De ellos no, de ellos no vendrá absolutamente nada que te ayude. Entiéndelo de una vez, grábatelo en tu mente. No existe en una dictadura totalitaria, hambrienta y agonizante como esta. No existe nada que venga de ellos hacia ti que no sea para usarte en favor de ellos mantenerse en el poder. Lo hemos visto en 64 años. No podemos seguir repitiendo lo mismo. Mira esto. Mira la paliza que le dan a este hombre. Esto fue en manzanillo. Mira la bronca, mira la sangre, mira la manera. Así está viviendo el pueblo cubano. De miedo en miedo, de susto en susto. Hay que acabar esto, cubano. Hay que acabarlo. Y no es tú contra el otro cubano. No eres tú contra el otro infeliz. No eres tú acabando con el pobre que tiene menos que tú. Son todos contra los culpables. Todos y cada uno contra el único culpable. El Partido Comunista Terrorista. Todos y cada uno de sus representantes. Hay un solo camino para tener una salud digna. Hay un solo camino para que tus niños no estén tirados en la calle. Hay un solo camino para que ninguna descarada como Johanna Tablada, mientras te mueres de hambre, te diga que los hoteles surtidos todos te pertenecen. Ese camino es sacándolos del poder. Y para sacarlos del poder tienes que salir a la calle. Cuba, cubanos todos. La libertad está cerca. Pero estira la mano para alcanzarla. O mejor, da el primer paso para conseguirla. El único camino está en la calle. Cuba, dale pa' la calle. Y si usted lo que está buscando es divertirse,